Llegó tu amor El niño se compra con un dulce Que con mentiras me robaste el corazón Siempre a mí me decías Que era amor lo que sentías Hoy yo vivo convencido Que era ilusión lo que ofrecías No creas que estoy llorando Por lo que hiciste conmigo mamá Amor sigue tu camino Vive feliz que es tu destino Ayer lloré y hoy me río Ae ae mamita buena Llorar será tu castigo Ayer lloré y hoy me río Ae 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 que risa me da mamá Ayer lloré y hoy me río Arráncate si puedes este amor mío Olvídame este desafío Ayer lloré y hoy me río Tú sabes que es mío, mío Nunca, nunca tuve nada mío Camilocha Salsa Ayer lloré y hoy me río Ayer lloré y hoy me río Fue, no te voy a salir Vá, no te voy a ir Alguien Ayer lloré y hoy me río Ayer lloré y hoy me río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!